¿A qué te supo el golpe que te dieron? Yo te pregunto, amor, sinceramente ¿A qué te sabe el sabor de la derrota? Tú que volabas muy alto por el cielo Hoy que en el suelo te encuentras nuevamente Tu amor tan rico te ha cambiado por otra Mucho lloraba por todos tus desprecios Muy aferrado pensaba en tu cariño Hasta pensaba en quitarme la existencia Se ha resignado mi corazón tan necio Has de sentir lo que sentí cuando te fuiste Un cruel dolor amargo ya que hundí en el alma Hoy te han cobrado lo que hace tiempo me hiciste Y comprobaste que aquel que la se la paga ¿A qué te supo el golpe que has llevado? Siempre fracaso en un amor interesado Aunque hoy me pidas por favor vuelva contigo No me interesa mi dolor y ya está curado Mucho lloraba por todos tus desprecios Muy aferrado pensaba en tu cariño Hasta pensaba en quitarme la existencia Se ha resignado mi corazón tan necio Has de sentir lo que sentí cuando te fuiste Un cruel dolor amargo ya que hundí en el alma Hoy te han cobrado lo que hace tiempo me hiciste Y comprobaste que aquel que la se la paga ¿A qué te supo el golpe que has llevado? Siempre fracaso en un amor interesado Aunque hoy me pidas por favor vuelva contigo No me interesa mi dolor y ya está curado No me interesa mi dolor No me interesa mi documento